Actualmente la administración municipal adelanta la construcción del plan de desarrollo para el periodo 2020-2023, la ruta de navegación del alcalde Edwin Montes. El grupo líder compuesto por cuatro personas está liderado por Marta Cecilia Ruiz, quien igualmente estuvo a cargo de la construcción del plan de desarrollo de la administración anterior. Entonces estaremos en unas comisiones que están conformadas por un integrante del equipo líder del plan de desarrollo, por un integrante del consejo de gobierno, un integrante del consejo municipal y un integrante del consejo territorial de planeación. Estos equipos se desplazarán entonces a cada uno de los corregimientos, de los ocho corregimientos que tiene el municipio de Sonzón. Allí estaremos interactuando entonces con las comunidades, con los grupos organizados, pero también en el municipio estaremos entonces hablando con cada una de las mesas, ¿cierto? Tenemos mesa LGBTI, tenemos mesa de infancia y adolescencia, tenemos los diferentes gremios, los diferentes sectores con los que también nos queremos sentar a conversar, porque todos tienen que ser parte importante y protagonistas en esta construcción. Según lo manifiesta el grupo de trabajo del plan de desarrollo, un aspecto importante es la participación que tendrán las personas en la construcción de la guía de trabajo de la actual administración. Una pieza comunicacional, es como una especie de concurso que de hecho tiene una retribución económica, se trata de una invitación que le estamos haciendo a la población, y es que los estamos invitando a que en un corto video de un minuto nos hablen de lo que más les gusta de Sonzón, que nos muestren esos puntos bonitos, que nos muestren esos puntos, digamos, atractivos y que aquello que les gusta, cuáles son las acciones que se pueden hacer para que sea mucho, mucho mejor de lo que es cierto. Y la otra, digamos, propuesta que tenemos o estrategia es que hemos dispuesto algunos buzones en puntos de gran concurrencia de personas en el municipio, para que las personas también echen allí, digamos, esas iniciativas y esas propuestas que tienen para el equipo que está elaborando el plan de desarrollo. De tal manera que tenemos entonces unas urnas en la misma alcaldía municipal, cierto, tenemos otra en Zarima, tenemos otra en el centro de convivencia, en la Ciudadela, otra en el Consejo Municipal. Queda entonces, en manos de la Administración Municipal, elaborar un plan de desarrollo acorde a las diversas necesidades del municipio, sin que sus proyecciones sean desbordadas para que al final del cuatreño se cumplan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!